y qué pasa de la saquilla extrema en un nuevo vídeo de brawler start vale chavales vamos a jugar con carl vale chavales y pues si os digo la verdad carl para mí es una alegría que me toque un brawler desde hace tiempo o sea desde enero que ahí fue donde me tocó la tara la tara en esta cuenta enero cuando me fue a venidor y después hace menos de un mes va y me toca frank la tara no voy a poner a poner aquí me voy a ir a la otra cuenta pero va y me toca frank no aquí como lo podéis ver lo tengo a fuerza 6 y eso que menos de un mes va y me toca frank en esta cuenta bueno cuenta peque la secundaria como lo queréis llamar y pues que eso más guardar bar con carl es un brawler que tiene mucha vida eso sí y hay que saber utilizarlo yo no sé utilizar apenas la de esa albronjar cuál es porque por eso es un brawler de que se necesita no tanta tanta enseñanza para utilizarlo bien solo lo que lo que más bien te compensa de este brawler son los rebotes y la vida y muchas más cosas escondidas en este brawler este brawler es muy muy curioso por porque en el clash royale es un juego de supercell como este gran juego pues que hay una tropa de que no me acuerdo como se llama pero tira un tira un tira un como carl tiene una hacha de que da vueltas y vuelve el mismo funcionamiento de carne digamos es como un verdugo creo que se llama así verdugo o algo así esta la perdemos pero bueno da igual se llama perdugo o algo así no me acuerdo pero tiene como una máscara negra y todo eso menos una copita porque eso es un brawler de que le de que al parecer de momento está en el ranking del peor brawler de que hay de momento en este juego se dice se dice porque hay gente de que ha llegado a casi mil copas con este brawler vale novecientas y pico copas con este por ejemplo a este que 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 al parecer este va en los tops eh en los tops mundiales en españa locales españa de la peña de guille por setecientas una copas con con cal y pues que son un momento quiero ver si yo estoy en el top con con jessie no no estoy con jessie no cuanta peña de guillitas copas me gustaría estar en algún top con un brawler que ya sería más que mi sueño y que eso bueno que digamos este brawler no es el peor del juego para mi para mi el que menos útil me parece es la nita la nita es un brawler que te da a al casi empezar bueno al empezar casi casi dos partidas que ganas dos partidas ganadas nada más empezar el juego te la dan diez copas o sea por eso es un brawler de que le veo futuro eso sí y también a carl lo pueden bufear o sea lo pueden chetar más a carl sí está el puer es como me está bien está bien por lo menos viene más rápido eso vale eso está bien pues queso si os digo la verdad tengo menos a carl que me ha tocado tengo todos los brawlers a más de rango 11 y hace tiempo de rango 10 que hace tiempo eh de hecho creo que si puede en este vídeo voy a subirlo a rango 10 se puede se puede perfectamente así que voy a si se puede voy a subirme a rango 10 hijo mío pero marca está impropia un brawler de que le veo futuro si te digo la verdad si en el clan royal el verdugo o como se llama ese ha tenido futuro este tiene que tener por huevos que me lo he cargado durante la pay pero que vida 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 que 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 no ha pasado ahí a ver ahí si hay gente de que no entiendo ay porque esto ahí tenía una oportunidad muy grande para bueno que eso vamos a jugar hasta rango 10 si puedo si puedo y yo creo que a 20 minutos yo creo que puedo tenerlo a rango a rango acercable a rango 10 desde que me ha tocado este brawl y me lo pongo para jugar de que yo no veo nuevo no veo a si no hay carl yo creo que eso es más ahora es cuando pasa un fe y y me la pasa a mí y un consejo para probar para probar en este mapa nunca tiré insulti y brawl o agua brawl van si no destrozáis la parte delantera a ver oye que desde que esté por ahí pueden marcar sí está bien pero más seguro es esperarte o que tú o tus compañeros rompan la la cosa de ésta ahora que me acabo de dar cuenta y spike es el counter de carl no ha dicho misterio y eso sí el verdadero potencial de este brawl está en la última eso sí pero no yo creo que ésta sí eso vamos a perder exacto cuando lo digo cuando pasa también es que éste era un equipo muy bueno y el equipo era un poquito un poquito un poquito caca lo que me hace gracia de este brawler es la animación que hace nada más al ponértelo y el carrito el carrito de minero es lo de todo bueno vamos si eso luego después de esta partida ah y también que se me ha olvidado es es enseñaros el porcentaje de brawler que tengo ahora también cuando pasa estas cosas de que te van directo la portería con carl es eso y que no lo pueden matar muy fácil que no lo pueden matar ahí al instante eso es lo malo a ver os voy a enseñar el porcentaje de brawler que tengo no coño de dinero a ver 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 mira brawler legendario 0,1152 creo que me ha bajado creo que me ha bajado eso sí no acuerdo muy bien lo que el brawler de que tenía antes pero bueno como he dicho a showdown este mapa no es muy muy bueno para carl por el robot eso sí y carl tiene mucha vida ahí si os digo la verdad lo que sí es bueno para showdown de carl son los rebotes eso sí eso sí y también la animación muy divertida ah y también en las animaciones que he visto ve que mira voy a disparar a bloque no no veis cómo se mueve es esta animación lo he visto con este brawler y con y con colt que se dispara en el bloque pasa eso aquí puedo perder eh y de hecho creo que pierdo ha salido robot al parecer la musiquita es que me gana eh me gana uiii casi el genie quedan 5 pua el frank va a ser un problema eh muy muy grande frank de hecho al parecer viene para rebelarse vale no no y se me macho vale no sé ni cómo he quedado segundo si digo la verdad pero bueno lo que importa es que llega a ver volver a jugar showdown cuando tienes muy pocas copas en el brawler que dan un montonazo eso sí eso sí hay también la animación de que cuando va con el carrito deja como algo de humo o algo así una trail vale este brawler a cara de los brawlers es muy débil en la hora de de combate eso sí este me lo cargo tío es que si se me pone si te me pones así no creo que que llegamos a un sitio lejos eh un sitio lejano no le veo mucho futuro lo que quiero ver es el porcentaje de lo que hago con la ulti hombre carga carga bien la ulti eh voy a intentar ver el team el team team que asco hijos de perros es que odio los teams a ver intento hacer team porque este es un brawler que si quieres ganar y recomendación para ganar sentirse eso sí eso sí en medio va a ser de este vamos se ha se ha arrepentido No sé de qué En vez de venir aquí Vale Vale, por favor que no venga Gracias Vale, el Mortis Mortis, hay ahí Vale, me quiero alejar Para que no venga el robot para mí Vale León Pero, pero Pero no es mi amigo No creo que sea él No creo que sea él Ah, no, no es León No es mi amigo Porque Mi amigo León No tiene tres copas Campero No tiene tres mil copas Tiene dos mil Pues era nadie Bueno, luego lo veré En amigos Vale, mi cargo al Ahí estamos Vale, no puedo hacer mucho porque tenía ocho ¿Sabes? Ocho de esos Ocho cargas ¿Cuántas copas tiene? Tiene 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 león Tres mil Tres mil Ah, pero menos de una hora No sé No sé A ver cuando me he tocado Otro valor es tan Aleluya ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Voy a ver si puedo esta cajita Vale El boss Me lo veo muy verde En combate Vale, bien A ver si esta la cajita es Esta no Vale, la han cogido Bueno A Piper A perder tu manca Porque Hola, cara Es que Es que también Spike Es su con Es el conter De 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 Carla Eso sí Es su conter Pero vamos Bueno, estamos llegando a los diez minutos Hay viente Creo que Hago esta partida Y Y Corto el vídeo Vale, chaval Lo voy a dejar En media Porque es un Es un Fan Que puede matar Fas Y más que visto estas ¿Qué le he hecho? ¿Se puede hacer esto? Con Como ven Eso es lo que viene La gente esta De que Va por ti Pero del tirón Te ven Y van Van a por ti Y encima De que De que es Un brawler De que lo puedes matar Pero más fácil En plan Tú tienes diez cargas Y el otro Te sigue en el tres ¿Sabes? Y vale Y te tiran Y te quedas ¿Qué? Pero Este no es el amongo Lo que Por ejemplo Este Dino rato Me mata Me mata Efectivamente Bueno Voy a dejar ya El vídeo Aquí Vale, chavales Espero que me ha encantado El vídeo Darme un buen like Y hasta el siguiente vídeo Adiós Tienes Tienes Tienes